Ya, 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 ya. Adiós, bolsa. El otro día al carapapá, ahí le canté una alegría. Vale. Y se pusieron celosos y me llamó a mi el tino que yo morida cántame ro gracioso Pero yo con Bertino no me comprometido Porque no sé de qué coño hay y en el vestido